Estamos listos profe Estamos listos Estamos listos Estamos listos profe Estamos listos Estamos listos Estamos listos profe Ahí viene el mago Estamos listos profe Estamos listos Si me pongo los botines Siempre resuelvo yo La tribuna se calienta Y el fútbol lo vuelvo un show Los botines Con estilo y sabor que combinen Con el show que mi fútbol define No se asuste esa vena que viene Lo pongo a vibrar Casi fuera un gran cine Con estilo y sabor que combinen Con mi show que mi fútbol define No se asuste esa vena que viene Cuando infló la malla todito lo viven Cuando el teacher Se desespera Por una confrontación Yo le digo Estamos listos profe Estamos listos De eso me encargo yo Muchos me atacan De mi cosas malas dicen Y mas son los que me admiran Por tanto me lo echo el que hice Estamos listos Profe, estamos listos, profe ¿Qué resolvemos, profe? Estamos listos Profe, estamos listos, profe ¿Qué resolvemos, profe? Estamos listos Profe, mira que yo estoy notando algo muy particular Profe, desde niño me persigue, no lo he podido evitar Profe, no se me vaya a la mar, no creo que te malo decir la verdad Profe, con tanta gracia y sabor, a todos los con huevos al Profe, estamos listos, Profe, que resolvemos, Profe, estamos listos Profe, estamos listos, Profe, que resolvemos, Profe, estamos listos Con mi tío, Joan Arango, Fernando Ferraro, Nico Coyen, El Sacio, Mucho Flow, El de la Pista, Fabian Fee Sabroso Profe, que se me vaya a la mar, no sé, por favor, no necesito Profe, que se me vaya a la mar, no sé, por favor, no necesito